¡Seguimos, regaos! ¡Seguimos, regaos! Somos fascinos y estamos unidos Nos une la región ¡Seguimos, regaos! ¡Seguimos, regaos! ¡Seguimos, regaos! ¡Bolombia East Music! ¡Seguimos, regaos! ¡Seguimos, fascinos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No sube la pista, la raza y el ton del sabor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Toma, toma! ¡Viva! 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 vamos al sabor, somos pacífico bueno vamos a, van a escoger al que, van a enseñar al que está vamos a, van a escoger al que está